Hawk, ¿qué cree usted que es lo que pasa en la vida de una marmota humanizada cuando tiene que remunerar a sus deseos más deseados para someterse al funcionamiento autoritario de una estructura social capitalista y usurera impuesta violentamente por las clases dominantes? Marmotas en el bar, van a concretar el plan, sácate un escal, luego sal, pertenezco al mal luego de escuchar mojar a tu lagrimal, esto es rap, no es pa' bailar ni pa' gozar Rima subversiva, siempre activa, sin familia, para los sin vida, pa' los que el de arriba no los mira nunca fui tocado por tu amor divino, ¿dónde está tu hijo? para convertir el agua en vino tinto de parte tuya tengo tu castigo, soy frecuentemente reprimido por un rico y un político del sitio seguiremos en lo mismo, y mis sueños seguirán siendo espejismo en el abismo tu necesidad de un turismo callejero, desde lejos se denota tu poco manejo en serio ándate a algún cerro, transformate en un perro, no somos unos buenos pa' tu entierro ¿qué mierda es tu ética y estética? uniforme, ser deforme, angustia enorme, nosotros damos el godejá una vez más, malmota en el bar, el vómito narcótico se empieza a organizar el puto es tu hemorragia, anarquista, el esticema, se para a destruir, no hay descanso si se quema y a un amigo mío lo agarró la policía, el que decía mientras le pegaban, ¡viva la anarquía! ¿y qué más van a esperar de este puto par? enfermedad mental, aberrancia cerebral, se ponen a pensar en que se hay que quemar ¡Dios es un invento de la gente que está mal! ¿y qué más van a esperar de este puto par? enfermedad mental, aberrancia cerebral, se ponen a pensar en que se hay que quemar ¡Dios es un invento de la gente que está mal! de odio yo te ceño, al facho frucimos el seño, resentido por el orden impuesto desde pequeño odio escuchar al que no sabe y se pone a hablar el sistema es el correcto y la violencia está mal escuchen burgueses, adictos a la ducha, váyanse a la chucha con su tolerancia mula chupen la pichula con su dogma de la paz, tu mente limitada no cuestiona la violencia estructural esa que te obliga a trabajar, te deser, hace cotidiana la rutina de aprender no creemos en cuentitos como putos plebiscitos, se que vamos a la iglesia de vecinas son los litros te quiere secuestrar, nos amos del encierro, cualquiera que no vaya con la ruta del dinero la cárcel roba vida, el estado criminal, te la hacemos con vida con su fuerza policial ¿Dónde estás tú santo? por eso me dan asco, prendo otro cigarro extraño con olor a guano me vuelvo un marrano, poco sano sin trabajo, con este rap no gano salario ni cagando esto es puro, puro, puro hardcore, contra tu bandera, tus leyes y tu estado tu dignidad la mean, tira flores ciudadano, no me hables de libertad ni me trates como hermano ¿Y qué más van a esperar de este puto par? enfermedad mental, aberrancia cerebral, te ponen a pensar pregreso y hay que quemar, Dios es un invento de la gente que está mal ¿Y qué más van a esperar de este puto par? enfermedad mental, aberrancia cerebral, te ponen a pensar pregreso y hay que quemar, Dios es un invento de la gente que está mal la respuesta fue excesa, pero podemos seguir conversando usted está continuamente vomitando alcohol mientras grita con signas destructivas es mejor que me vaya enfermos ¡Gracias! 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 Gracias.